Sí, es verdad, es verdad, mucha alegría, por suerte ahora, muchas alegrías. Bueno, Teniente Primero, reconocimiento de tus pares, digo, te lo he dicho en algún momento, es algo que pocas veces se ve en la vida de un policía. Sí, 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 muchas veces, muy pocas veces, pero fue lindo, fue lindo, fue lindo el acto, ver que mis compañeros dos se pararon todos a aplaudirme, emocionante, la verdad que pasé lindo momento. Bueno, contanos cómo está tu recuperación. Bien, de 10, la verdad que duele los días así, que está por ahí medio húmedo, llueve, pero no, muy bien, muy bien, gracias a Dios, la recuperación mía es estupenda. Bueno, ¿qué edad tenés vos? 43. 43. El otro día, hablando por teléfono en el canal, me dijiste que volvés a la moto. Sí, sí, vuelvo a la moto, sí. Perdón, 44 tengo. ¿44 ya? Sí, sí, vuelvo a la moto, sí. ¿En qué condiciones? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, con más ganas de andar en la calle, es decir, voy a salir con más ganas, con más ganas porque me di cuenta de la cantidad de gente que me aprecia, entonces como que voy a tener el doble trabajo ahora. Bueno, ¿qué te dijo los superiores cuando manifestaste que querías volver? Eh, que me iban a meter en una oficina, no, no, le dije que no, si no no volvía. No, no, mi intención está en la calle, en la moto. Bueno, está tu señora aquí con vos, ¿cómo fue el debate familiar ante esta decisión que tomaste? Y bueno, a ellos no, mucho no les gusta, no, es decir, pero bueno, me acompañan, me acompañan, saben que para mí policía es algo, ya lo llevo adentro, no es que, entonces, no les queda otra que pueda acompañarme. Bueno, creo que van a estar preocupados cada vez que salga a la calle, ¿no? Pero bueno, son riesgos que corremos, no es tampoco que vamos a estar pensando de que no va a volver a pasar o que... Esperemos que no, pero bueno, me quedan todavía unos años por delante, así que le vamos a tratar hasta el final. ¿Cómo pensás que va a ser ese primer día que montés a la moto para dar una vuelta por los distintos barrios de Moreno? Y mira, yo creo que si antes saludo ahora voy a saludar al doble, voy a estar parado en la esquina saludando a todo el mundo, porque cuando vuelvas se van a dar cuenta que he vuelto a la calle, porque va a haber una desaludación terrible. ¿Vas a volver entero? Sí, 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 ya estoy entero, no, no, ya estoy entero, sí, sí, gracias a Dios. Cuéntanos cómo fue la ceremonia en la Escuela Bucetich. Muy lindo, igual que acá, muy lindo, muy... fue muy lindo, muy lindo, no me la esperaba, no me esperaba nunca estar ahí, tener que pasar por esto para estar ahí, pero fue muy lindo, emocionante también, no, todo después de lo que me pasó, en adelante fue todo muy lindo, la gente, la gente que me acompañó. ¿No lo esperabas? No, 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 yo hoy estamos a dos meses, sigue yendo gente a mi casa, que ha esperado el momento de que pasaban y veían autos y decían, no, voy a venir más adelante, y todavía me siguen viniendo a ver, muy lindo, muy lindo. Todo lo que pasé, después de lo que fue el hospital y todo, de acá en adelante fue todo muy lindo con mi familia, la verdad que estamos viviendo... Bueno, mis hijos ya no quieren venir mal, exacto, pero, no, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, Daniel, por último, ¿cuándo te reincorporás al servicio de motor? Y cuando el médico me dé la alta. ¿Cuánto calculás que será eso? Y yo creo que después de las vacaciones. Es decir, para marzo, para el comienzo del ciclo electivo posiblemente te tengan en casa. Sí, sí, me dejan los... el médico, sí, todo depende del médico de policía y que cicatrice todo adentro, porque sabemos que una cesárea de una mujer tarda de un año a dos años. Yo tengo más de 30 puntos, esperemos que sea rápido, yo quiero que sea rápido. Si bien estoy entero, molesta a veces, pero mi intención es devolver rápido. ¡Gracias!